Bien, pues ya está bastante avanzado lo que es este deslizador también que no sé todavía cómo ponerle. Si guías paralelas, si guías cuatro direcciones o el artilugio que me he montado, pues todavía no sé cómo ponerle, la verdad. Bien, yo, mi idea es ponerle aquí varias formas de enganchar lo que son las maderas. Bien cruzadas o bien a lo largo para que una vez que la sierra esté fija, deslice la madera por aquí y la vaya cortando. Quiero tener también la máxima seguridad y entonces todo eso es lo que tengo que irle poniendo a partir de ahora. Se levantará también como estaba anteriormente, tendrá su muelle para poder trabajar debajo, pero más bien esta se trata de que esté fija. Entonces, habrá un punto donde cortará siempre longitudinalmente, que es más o menos lo que yo quiero hacer, listones de cierto tamaño. Y luego tener la posibilidad de variarlo izquierda o derecha simplemente con un pequeño movimiento, que puede ser aquí. O incluso hacer las piezas como he hecho con el otro aparatito, que es colocándolo ahí debajo y haciendo que gire izquierda a derecha y atrás y hacia adelante. Muy bien, pues sigo con este invento o este artilugio que estoy preparando. Y por ahora, pues esto es lo que tengo hecho y decir también que es de material reciclado y que por ahora en gastos cero. Todo es de materiales que tengo por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, espero le sirva a alguien y hasta la próxima. Gracias.